Alcaldía de Estelí, trabajando por tu municipio. No solo los productos que se ofertan en la Semana Santa se vendieron, sino todo en general. Diario más de 500 personas llegaron al Mercado Alfredo Lazo de Estelí. Nos visitan de Somoto, Ocotal, nos visitan de Matagalpa, nos visitan de Chinandega, de León. Todo lo que es comida, vamos a ver que para esa Semana Santa es el momento donde uno aprovecha a comprar su canasta básica. Las ventas estuvieron buenísimas, estuvimos ofertando lo que son los tradicionales en la Semana Santa, los tamales, el pescado, todo eso. Y pues gracias a Dios todo se vendió. Las ventas fueron un éxito para los comerciantes de verduras, frutas, lácteos, carnes y para los protagonistas que ofrecen una variedad de gastronomía. Siempre en Semana Santa es buena la venta porque la gente está de vacaciones y vienen a llevar su verdura. Hay otras personas que tienen la costumbre de hacer tamales, de hacer sus cosas, entonces se pone buena la venta. La persona que dice que no vendió, pues no sé por qué, pero estuvieron buenísimas la venta. Más que los productos bajaron de precio. Yo por lo menos vendí tres días y compré bastante y dejé el tramo vacío. Me fui a descansar tres días, cuatro días, loco, y el domingo regresé. Declaro que paz hay, pues gracias al comandante. La delincuencia, pues me entendés, aquí la delincuencia se ha parado, ¿no? Y eso permite que los usuarios nos vengan a comprarlo. Los comerciantes obtuvieron mejores ganancias económicas en comparación a otros años. Esto también se debe a la seguridad y paz que hay en Nicaragua. En Estelí, con imágenes de Andrey Romero, les informó Jairo Leyva. Alcaldía de Estelí, trabajando por tu municipio.